Ahí estamos filmando, levántanos, nos encontramos ahora en el parque de Costa Rica, Punta Arena y en esta hora me encuentro con el señor alcalde de Punta Arena y para nosotros es un privilegio el que haya compartido con toda la asociación de pastores, señor alcalde y a la vez muy agradecidos también por todo el proyecto que vendrá a través del ministerio Sheffield Network y el pastor Carito Montenegro señor alcalde gracias, muchas gracias por esto, vamos a olvidarlo que es una nueva declaración, que es una nueva declaración, que es una nueva declaración que es muy deseoso, que es el cariño, que es una nueva declaración que es una nueva declaración, que es una nueva declaración y que es una nueva declaración, que es una nueva declaración la perna del pacífico, Punta Arena la perna del pacífico, Punta Arena la perna del pacífico, se olaba ayer a los pastarios el señor alcalde, muchas gracias, muchas gracias estas fueron las palabras del señor alcalde de Punta Arena y los salvos